Los hijos del Marañón Marca, jirca y llamas, todos ellos por estudiar Auqui, jirca, tauripum, mina, jirca y yonó Tangarina, laje, el sol, son joyas de admirar Pueblo viejo, historias, construcciones freídas Todos ellos testigos de esta linda cultura Chivo, gaga, y ya oro, alfago, tocumarrurí Todos ellos tesoros de esta linda provincia Música, maestro Con esto nos visitamos los anexos del distrito de San Buenaventura Fraile Rumi, Santa Rosa de Potrero Música, maestro Música, maestro Música, maestro Un curra gran lujoso, lugarcito de historias Muchos cuentos y leyendas en tus cuentas esconden Música, maestro Joyitas de mi corazón Todo el mundo te ignora No sabes lo que encierra Del turismo del Marañón Joyitas de mi corazón Todo el mundo te ignora No sabes lo que encierra Del turismo del Marañón Señor turista, ven a mi tierra Su linda gente te acogerá Su arqueología, veños paisajes Lindas mujeres te encantarán Señor turista, ven a mi tierra Su linda gente te acogerá Su arqueología, veños paisajes Lindas mujeres te encantarán Ey, 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 eso Con garbo, con garbo, con garbo Isabel Domínguez en Huanchai Ey, ey, uy, 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 uy Ey, qué rico Música, maestro Gracias por ver el video.